Transmite para toda Costa Rica, Radio Actual FM, la emisora que usted prefiere. Hola amigos, bienvenidos a Paranduliando con el Gordo en los 107.1 FM, Radio Actual. Hoy el lunes, día de la parodia de Campeche, con solo llamar canas premio y hacemos tu parodia. 30 minutos de alegría y ocurrencias, ya suena la guitarra, la parodia va a iniciar. Desde Óptica Económica y Medicia dónde vas, estamos en San José en las paradas de Tibás. Desde Óptica Económica y Medicia dónde vas, estamos en San José en las paradas de Tibás. Por eso es que le digo, comenzando la semana, una solución a tiempo, que es tu solución temprana. Un consejo a tiempo, una solución temprana. Desde Óptica Económica estamos transmitiendo desde el puro centro de San José. Paranduliando con el Gordo, regalón de la radio 107.1. Parodiando, pues estoy abajo. Desde Óptica Económica le estamos saludando. Y estoy con mi guitarra porque vengo parodiando. Lo que le voy a decir, se lo vengo a recordar. Diga que escuchó el anuncio en la radio y un 30% te van a dar. Diga que escuchó el anuncio y un 30% te van a dar. En la marca que usted quiera, lo que usted quiera comprar. Es un 30% el que te van a regalar. Estamos en Óptica Económica. Por eso es que yo vengo pa' cantarle aquí a usted. Para que esté muy contento. Le vengo a parodiar desde Óptica Económica el Bordo. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Cómo lo quiero. Cómo lo quiero. Y un saludo pa' todos los cumpleañeros. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Cómo lo quiero. Cómo lo quiero. Y un saludo pa' todos los cumpleañeros. Y tú me dices, yo te digo, ¿pa' dónde vas? Yo voy a Óptica Económica para de ti va. Ay, 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 ay. Y tú me dices, yo te digo, ¿pa' dónde vas? ¿A dónde vas? Óptica Económica en la para de ti va. Pan, pan, pan. Muy, pero muy buenas tardes. Tenga usted, mi amigo. Usted que está en su carrito. Usted que está en su casa. Usted que la está pasando bien en esto que se llama Faranduleando con el Gordo. Tomalo Porras, salude desde allá. Desde Cabina. Claro que sí, buenas tardes, mi estimado Ortiz. Buenas tardes ahí a Campeche. Buenas tardes al Niño Torres. Y por supuesto que un saludo muy especial para todos los amigos oyentes de Faranduleando con el Gordo. Apenas tengamos al señor Willy Granados, la primera voz de Gaviota que nos va a hacer el honor de llamar. Inmediatamente me metes un sellito, compañero. Claro que sí, con mucho gusto. Para saber que ya tenemos la llamada de la estrella de hoy. Gracias a Óptica Económica, al Bingo Multicolor, a la Casa del Futbolín. Usted disfruta de estas entrevistas, disfruta de estos momentos, porque somos diferentes y porque somos Faranduleando con el Gordo, donde usted disfruta del minuto regalón, del cara inventando y la parodia del señor Campeche. Estamos aquí en Óptica Económica, si usted quiere ganar, le vamos a dar el número, marque veintidós, veintidós, ochenta y ocho cincuenta y dos, veintidós, veintidós, ochenta y ocho cincuenta y dos, oye Campeche, veintidós, veintidós, ochenta y ocho cincuenta y dos, si quiere ganar, veintidós, veintidós, ochenta y ocho cincuenta y dos, para que usted gane premios, 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 acá desde Óptica Económica en Asparaz de Tibás, en el puro centro de Chepe. Un consejo a tiempo, una solución temprana, estamos en Cartago, en Punta Arenas, estamos en San José en tres puntos, también estamos en el Paseo Colón, así es que estamos a su disposición con los mejores precios, si usted quiere ganar, marque veintidós, veintidós, ochenta y ocho cincuenta y dos, mi compañera le va a recibir el nombre, el número de cédula, y aparte nos va a hacer la listica, y con solo llamar, usted va a ganar, llame, porque le tenemos un hospedaje en Montecampana, aparte le tenemos el treinta por ciento, haga una listita, mi amor, sigue usted, mi amigo, desde aquí, desde Óptica Económica, donde venir, donde venir, ya es ganar. Bueno, como dice el gordo, donde venir ya es ganar, aquí estamos en Óptica Económica, un consejo a tiempo, una solución temprana, así que usted el día de hoy puede ganar participando con el programa faranduleando con el gordo regalón en los ciento siete punto uno de Radio Actual, hoy vamos a tener a a Willy Granado, el chavalazo de la voz Super Tuanis, invitado el día de hoy al programa, faranduleando con el gordo, así es que ya en breve vamos a escuchar la voz de 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 Willy Granado, el chavalazo, que ya ustedes pues lo han escuchado en otras ocasiones que lo trama, así que saludos para todos los que están de cumpleaños el día de hoy, estamos desde Óptica Económica en las paradas de Tibás en San José, para que usted gane premio, para que usted pues lleve algo para su casa, un premio pues que no le cae mal a nadie, si usted viene a Óptica Económica y dice que escuchó el anuncio en faranduleando con el gordo, le dan un treinta por ciento de descuento de una, de una vez, gordo, hay que pasar el número ahí para que la gente participe. Gordo, aquí estamos en el veintidós, veintidós, ochenta y ocho cincuenta y dos, con solo llamar, usted ya tiene el treinta por ciento aquí en Óptica Económica y aparte un hospedaje. Veintidós, ochenta y ocho cincuenta y dos, ahorita vamos a estar con la extraordinaria participación del señor Willy Granados. Ya lo tenemos en línea, gordo. Willy Granados, estamos para ustedes aquí en Óptica Económica, donde usted tiene cualquier cantidad de marcas, Skype, ¿qué más que otra marca? Rayman, eh, todo se consigue para sus ojos y para su problema de vista, se viene para Óptica Económica, lentes de contacto, lo que usted necesite, aquí está, y aparte le tenemos el treinta por ciento de descuento, treinta por ciento de descuento, si usted nos está escuchando y está por aquí cerca, véngase para Óptica Económica y nosotros le vamos a dar a la Óptica Económica, ¿de dónde, Capeche? Bueno, estamos acá en las paradas de Tibás, acá, cerquita, cerquita, para toda la gente que viene caminando por acá. Si quiero ganar premio, véngase para acá, Óptica Económica, venga a saludarnos acá, que estamos haciendo el programa en vivo, y a todo color, aquí en las paradas de Tibás, usted conoce perfectamente dónde estamos, del correo, como ciento cincuenta metros norte, que que déjese venir, y aquí posiblemente salga con premios. Así es, y a todos los que nos hagan el honor de llamar, les vamos a estar dando un excelente premio, con solo que marque veintidós, veintidós, ochenta y ocho, cincuenta y dos, ¿verdad? Cincuenta y dos, ¿verdad, linda?